La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanos, nos encontramos ya en este domingo vigésimo del tiempo ordinario. Estamos también en este domingo 20 de agosto. Ahí concuerda ahí la semana 20 del tiempo ordinario con el domingo 20 de agosto. Bien, estamos ya avanzando en este tiempo ordinario. Estamos ya a 14 semanas de terminar el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, que recuerden que es la última solemnidad que nos hace falta. Así que alegrándonos por eso, porque sabemos que Dios está grande con nosotros y nos bendice grandemente. Muy bien, vamos a iniciar nuestro ejercicio de la lectura divina sin antes, no podemos iniciarlo sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Así que pongámonos ahora en las manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Te pedimos que abras nuestra mente para comprender esta palabra. Abras nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivir esta palabra con intensidad. Ayúdanos a encontrarnos con el Señor victorioso en nuestras vidas, con Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Que no le busquemos por cualquier motivación externa. En tu mano que damos, Espíritu Santo, danos hambre, sed de la palabra, para gustarla, para saborearla. A ti queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, esa ya la oración, vamos a ir acercándonos a la palabra de Dios para que junto a la palabra podamos en este diálogo hermoso que cada domingo lo hacemos de la lectura orante de la palabra de Dios. Hagamos nuestro ejercicio. Bien, queridos hermanos, acerquémonos a la palabra de Dios. Fíjense bien, está tomado del evangelista Mateo, capítulo 15 ya, versículos del 21 al 28. Ahí se encuentra el texto para este domingo. Evangelio según San Mateo, el ciclo en el que estamos, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Miren, este año estamos en el ciclo A, luego vendrá el ciclo B con Marcos, luego el ciclo C con Lucas y volveremos a retomar el evangelio de Mateo. Así que aprovechémoslo ahora porque sería entonces en el 2023, 2024, Marcos, 2025, Lucas, 2026 nuevamente el evangelio de Mateo. Y no sabemos si vamos a estar juntos. Sin miedo, claro está, no hay que tener miedo, pero sí, ahora que tenemos la oportunidad de estar aquí con el Señor, aprovechémoslo para meditarlo. Muy bien, ¿lo tiene? Acerquémonos a la palabra del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrándose ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, Está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, leído ya el texto para esta semana, veamos algunos puntos que nos pueden ayudar a nuestra reflexión. Recordemos que nos habíamos quedado cuando Jesús se va a retirar un poco solo para vivir el duelo de la muerte de Juan el Bautista. La gente está ahí, él sana las enfermedades, le da de comer a la gente, luego despacha a los discípulos, él se va a solas a orar y luego él camina sobre las aguas y se dirige a los discípulos, luego llegan a Puerto Seguro. Dice ahora que se encuentra en Tiro y Sidón. Esta es una comarca de gente pagana. ¿Qué anda haciendo Jesús por allá? Lo dice bien claro. Anda detrás de las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Anda atrayendo a esta gente que se había quedado después de la deportación. Cuando fueron deportados hacia Babilonia, mucha gente prefirió quedarse ahí donde estaba porque habían sido exiliados, no quisieron regresar otra vez a Israel y muchos se quedaron allá retirados. Pues a ellos les va a anunciar también Jesús la palabra de salvación. A ellos también les va a dar el mensaje de salvación a esta gente que está allá, en los pueblos vecinos. Y entonces se encuentra en Tiro y Sidón. Ahí, dice el texto, se le apareció o le encontró una mujer gritando, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Le está diciendo su título mesiánico, Hijo de David, descendiente de David. O bien, título mesiánico. Le reconoce como Mesías. Le dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demónio. Está poniéndonos en el contexto. Jesús en Tiro y Sidón, lugares paganos. Obviamente, ¿a quién se iba a encontrar ahí? ¿Quién se le iba a aparecer en el camino? Una mujer cananea, en este caso, que era una mujer pagana. Ya que Jesús anda en territorio pagano, pues obviamente, va a encontrar una persona pagana. En ese lugar había muchos brujos, muchos hechiceros. Posiblemente esta mujer ya había ido y visitado tantos hechiceros, a tantos charlatanes y brujos y todo lo demás, para que le sanaran a su hija. Y ya la última opción, lo último que le quedaba a esa mujer, era Jesús. Después de eso, la muerte. Por eso va a buscarle. Pero hay una sanación en esta mujer. ¿Por qué busca a Jesús? ¿Le busca solamente por un milagrito o por qué le busca? Vamos a ver en qué puntos nos ayudan a nuestra meditación. Dice entonces que la mujer gritaba, Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos, dicen luego, iban detrás de Jesús. Cualquiera diría, uy, cómo estaban los discípulos ahí tan atentos, tan solícitos. No, también ellos, pues, para que la mujer se callara, atiende a la Señor. Así se calla, no deja de gritar. Esta es la postura de los discípulos. Hay que ayudarle. Así deja de gritar a esta mujer, haciendo este escándalo. Por eso le dicen, atiéndala, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, ya lo que les había dicho. Él ha ido por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Aquellos que se habían quedado después de la deportación. Ella se acercó entonces, dice el texto, a Jesús y postrada ante él. Y aquí viene entonces ya el diálogo que se va a dar con la mujer. Señor, ayúdame. ¿Qué le responde Jesús? No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos, porque él iba para los hijos dispersos de la casa de Israel. Y dice ella, es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús también para nosotros debe alcanzar la salvación. Y que dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel instante su hija quedó curada. Muy bien. Veamos entonces algunos puntos para reflexionarlo bien después. Entonces, ¿por qué buscaba esta mujer a Jesús? Como ya le digo, los que estaban en ese pueblo tenían muchos dioses. Tenían demasiadas espiritualidades que posiblemente esta mujer había malgastado sus bienes visitando brujos, hechiceros, como ya les dije. Y Jesús quiere que esta mujer no le busque por un milagro, sino que le reconozca como tal, como el Señor de los milagros. Esa experiencia la va a llevar Jesús a la mujer. La va a hacer pasar de verle como un hechicero a tenerle como el Señor de la vida. Es un proceso. Hay otro pasaje que a mí me gusta mucho, que es el pasaje de Marcos. Jesús, cuando llega un papá con un hijo que tenía un espíritu inmundo, que lo arrojaba al agua, lo al fuego, se lo había llevado a los discípulos. Los discípulos no le pueden sacar el demonio. Jesús llega, pregunta, ¿qué pasa? El papá le sale en el encuentro y le dice, pero si en algo puedes, ayúdanos. Y Jesús le termina llamando la atención, diciendo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para que tiene fe. Y el papá va a decir, Señor, creo, pero aumenta mi fe. A mí me gusta mucho ese pasaje porque pastoralmente dice mucho. Lo que Jesús busca en primer lugar es la sanación de la persona, del corazón. Primero Jesús quiere sanar el corazón antes que sanar la parte física. Eso se da la sanación con ese padre que grita, creo, pero aumenta mi fe. En este caso, la mujer igual. Demuestra una fe porque hay un crecimiento. Es rápido, pero es un crecimiento que se da de pasar de Jesús hechicero a pasar al Señor de los milagros. Al Señor que puede realizar la obra en la vida, tanto de ella como madre, como la de su hija. Jesús quiere sanar el corazón. Tantas enfermedades hay hoy día. Enfermedades graves que son producto de situaciones no trabajadas, no gestionadas del corazón. Hoy día hay mucha gente que va cargando tantas heridas en su corazón que no ha gestionado, que no ha trabajado y que están dando como resultado una enfermedad física. Jesús siempre, siempre, siempre lo que busca es sanar el corazón para que luego se dé una sanación física. Una sanación exterior. Primero lo interior y después la parte exterior. Esa es la experiencia de amor de Dios. Por eso Jesús hace todo ese proceso en ella. Es un proceso rápido, claro. Lo vemos así de forma rápida en el texto. Jesús, que es perseguido por una mujer, que la única opción que ella tenía posiblemente era Jesús. De ahí la muerte para la niña, para ella el fin. Jesús no la atiende, luego va a llevar ese proceso de sanación en la mujer, de su corazón, para poder decir con fe, Señor, también los herritos comen las migajas de la mesa del amo. También nosotros merecemos una sanación, también nosotros necesitamos este cambio y se da esa apertura a la gracia del amor de Dios. Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar esto que hemos meditado, esto que hemos visto hoy aquí, aplicándolo a nuestras vidas. Después de haber leído el texto, de saber lo que el Señor quiere para ti y quiere para mí, toca ahora entonces entrarle en materia con el texto. Entonces, fíjense bien, ¿por qué lo buscaba la mujer? ¿Por qué buscaba esta mujer a Jesús? Quizá había escuchado hablar de él, y esa es la razón. Había escuchado hablar de Jesús, que era un hombre, que era un Mesías, que era alguien grande, que hacía prodigios y por eso lo busca. Recuerden que todo se lleva ahí en comunicación, rápido a la comunicación, y llegó a oído seguramente esta mujer que le busca, que busca a Jesús para que su hija sea sana, sanar la enfermedad de su hija. En este caso, que estaba poseída por un espíritu inmundo. Había algo que la estaba atormentando, no solamente a ella, sino a la madre. Por favor, fíjense bien, ojo con esto. Quizá ya lo hemos dicho acá en otros momentos. Por favor, yo se lo digo a los estudiantes de medicina, por favor, posiblemente tengas en tu casa algún familiar enfermo. Si no es de la parte física, puede ser de una enfermedad mental. Es necesario que, por favor, si te está tocando a ti cuidar a ese familiar enfermo, que busques ayuda médica también. Ojo con eso. Por favor. Y aquí aprovecho para tomarme unos minutos para hablar de ese tema. Por favor, si te está tocando cuidar a un enfermo, sea a tu familiar, alguna persona ahí cercana, papá, mamá, hijos, enfermo, alguien que esté enfermo. Si te está tocando cuidar a ese familiar enfermo, por favor, te recomiendo que busques tú también tratamiento médico. Porque suele suceder que muere antes el cuidador que el cuidado. Porque el que está haciendo cuidado, pues está en la cama, le están dando comidita, tratamiento. Pero el que está cuidando al enfermo tiene un desgaste físico. Porque muchas veces el enfermo pide que le muevan, que le levanten, que le acuesten, que le sienten, que le den de comer, que lo saquen, que lo vuelvan a meter. En fin, todo esto, bañarlo, cambiarlo, todo eso es un desgaste. Que ir al médico, que regresar. Que muchas veces el que está haciendo cuidado se vuelve un poco agresivo, un poco molesto. Y eso desgasta. Quizá muchas veces somos tan, tan aprovechados que le dejamos la carga a una sola persona del cuidado de ese enfermo. Y hay un desgaste físico. Suele suceder que muchas veces muere antes el cuidador que el cuidado. Por favor, ponga atención. Si te está tocando cuidar y te sientes ahora agotado, tómate un tiempo. Pero también ve al médico y hazte checar de tu salud. Pide que te den algún tratamiento que te ayude a fortalecer tu cuerpo. Para que no vayas a pasar una enfermedad peor que la que está teniendo el que te toca cuidar. Muy bien. Aprovecho esta oportunidad para decirlo. Porque quizá en otro momento no tenemos. Muy bien, entonces. La mamá estaba gastada posiblemente por la enfermedad de su hija. Por ese demonio que estaba ahí tormentándolo. Por eso clama. Pero Jesús, repito e insisto en ese punto, primero quiere sanar el corazón de la madre para que luego se dé la expulsión del demonio en la niña. Primero el corazón. Como ya le cité el paralelo de el papá aquel que busca para su hijo. Solo que el otro papá era judío y esta mamá era cananea. Era una mujer pagana. Se va a robar ese milagro a Jesús. Pero se da por la sanación primera del corazón. Eso es lo que provoca la sanación luego de la niña o la expulsión del demonio en la niña. Muy bien. ¿Qué nos deja nosotros como enseñanza? Nosotros tenemos que trabajar ese punto. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Por qué le buscamos? ¿Para que nos solucionen los problemas inmediatos o porque es el Señor de nuestras vidas? Quizá muchas veces se vea Jesús como el Señor milagrero. Necesito un milagrito, pues lo busco. Una vez que me lo da, pues me olvido. Y hay gente que hace estas promesas diciendo, Señor, si me sanas, voy a rezar el rosario todos los días. Perfecto, rézalo. Pero luego suele suceder que lo hace por la promesa. El Señor le bendice con lo que pide. Y luego reza una semana, una otra semana solo reza dos, tres días. Después le da pereza, no vuelve a rezar hasta que tenga otra vez la necesidad. Y vuelve a decir, Señor, la vez pasada no te lo cumplí, pero esta vez sí, sí te lo cumplo, Señor. Y así vamos por la vida. Así vamos. Ojo con eso. Por favor, ojo con eso. No podemos buscar al Señor por unos milagritos. Él es el Señor de los milagros, no el solucionador de problemas. Pareciera que a Jesús lo quisiéramos como el aladino, que frotamos la lámpara mágica, sale el genio y nos concede tres deseos. No podemos ni debemos ver a Jesús así. Jesús no es ni el milagrero, no es el chamán ni el brujo, no es el aladino. El genio que sale, perdón, de la lámpara mágica, no es ese Jesús. Jesús es el Señor de los milagros. Ahí es donde debemos purificar nuestra fe como la mujer. Debemos purificar nuestro corazón para saber por qué estamos buscando a Jesús. Si es porque te sane de forma momentánea. Mira, Señor, como ya les he dicho en otras oportunidades, me duelen los huesos. Sáname, Señor, de esta mano que la tengo adolorida. El Señor te puede sanar, pero ¿para qué quieres tu mano sana? ¿Para encogerla y no ser solidario con los demás? ¿O para agotar a alguien? Mira, Señor, que tengo estos ojos que me dan problemas, que no veo bien y quisiera ver bien. Bueno, el Señor te puede sanar, pero ¿para qué quieres tus ojos sanos? ¿Para andar viendo lo que hacen los demás? Mira, Señor, que tengo problemas en el oído, por favor, ayúdame con esa sordera que no escucho bien. Si el Señor te puede sanar, pero ¿para qué quieres tus oídos sanos? ¿Para escuchar lo que dice el vecino? ¿O lo que dicen la demás gente en chismes? O sea, que esa es la clave. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Le buscamos por una motivación externa? ¿O realmente hay una motivación interna que es dejarnos sanar por él el corazón? Hablando del corazón como la ropa del cerdo, que nos sane el corazón. Porque luego, si hay una sanación interior, esto es como una bomba expansiva, se va abriendo y vamos a obtener una sanación física. Ya les digo, mucha gente padece de enfermedades físicas producto de problemas del corazón. Ojo con eso, leucemias, diabetes, cáncer, son producto muchas veces de situaciones no trabajadas, de resentimientos guardados. Ahí que vamos guardando tantas cosas del ayer que terminan luego provocándonos un mal físico. Eso matiza, se dice en psicología. Por lo tanto, cuidado. Cuidámosle, Señor, hoy. Como esta mujer, llevar ese proceso de sanación. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuál es la motivación por qué buscas a Jesús tú? ¿Por qué busco yo a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación primera? Nos ayude eso entonces para que podamos reflexionar y podamos abrirnos a la gracia del Señor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura. Bien, queridos hermanos. Esa ya la lectura, la meditación. Vamos a la oración. Es orar a partir del texto. Si no te sale, yo voy a orar por ti. Yo les he contado por qué digo así. Yo recuerdo que tenía en el Central, yo estudié en el Central Vicente Cáceres, el mejor colegio que acaba de celebrar un aniversario más, 145 aniversarios de su fundación. El cual oramos. Yo soy, hace 26 años yo salí del Central Vicente Cáceres. Si tengo algún compañero que pudiera estar viendo este espacio de oración y meditación, sería bueno que nos pudiéramos juntar. No celebramos los 25 años de haber salido del Central. Imagina, qué bonito habría sido. Pero bueno, tal vez aquí hacemos la forma de juntarnos todos los que salimos en ese año, 1997. Salimos del Central, así que sería bonito juntarnos para celebrar la vida, ¿no? De haber salido del Central. Bueno, la cosa es entonces que decía un compañero que había tenido un Central, que era bien calladito, bien en silencio. Él, como decimos nosotros, no quebraba un plato, ¿no? Y una vez ya trabajando en una empresa, él iba también hacia el trabajo en el bus. Y recuerdo que de la nada sí se puso de pie y oraba en el bus. Era el protestante. Por eso es protestante que uno dice, muy bien, mis respetos. Porque no era agresivo, no era invasivo, no era perturbador, ni nada por el estilo, como muchas veces encontramos en algunos hermanos por ahí. Sino que él era orante. Decía una reflexión, una pequeña reflexión. Después de la reflexión, él decía, voy a hacer una oración. Y voy a orar por ti. Si no te sale, yo voy a orar por ti. Y hacía la oración y después bajaba. No pedía dinero, solamente hacía eso. Ponía de pie y oraba. Pues me gustó mucho y por eso yo siempre le digo a ustedes, si no te sale la oración, yo voy a orar por ti. No solamente en este momento, sino que siempre voy a estar orando por ustedes para que Dios nos ayude a vivir esta experiencia de fe. Tanto ustedes oren por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. Bueno, vamos entonces a hacer la oración desde lo que hemos escuchado y meditado. Hoy, Señor, nos ha regalado esta palabra que nos viene a purificar nuestra fe. Porque recordamos la semana pasada, Pedro, cuando se empieza a hundir en el agua y tú, Señor, le dijiste, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros, Señor. Somos faltos de fe, disminuidos en la fe, vacíos de la gracia, de tu amor, de tu misericordia. Por eso dudamos. Por eso luego nos da por andarte buscando solamente por milagritos, cuando tú eres el Señor de los milagros. Ayúdanos, Señor, a no buscarte ni tenerte como un genio de una lámpara mágica que nos soluciona los problemas, que nos cumple deseos. Que no te veamos como un brujo, un solucionador de problemas o un cajero automático. Que te veamos como el Señor de nuestras vidas, a quien necesitamos, a quien queremos seguir. Que hoy, Señor, podamos purificar nuestra fe como esta mujer, purificar nuestro corazón y tenerte a ti como el Señor que va transformando nuestros corazones desde adentro, desde el corazón hacia afuera como una bomba expansiva que se va abriendo y así se abra tu gracia en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Concégenos las gracias que tanto necesitamos para ir creciendo en la fe y un amor sincero hacia ti y hacia los demás. En tu mano quedamos. Que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en que les amamos de esta oración, vamos al último punto de nuestra lectura. Ya este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, meditamos, oramos. Ahora el compromiso hacia dónde nos lleva el texto. Lo bien es replantearnos el seguimiento de Cristo. Replantearnos. ¿Por qué estoy siguiendo a Cristo? ¿Le sigo para que me solucione problemas? ¿O porque siento que sin Él mi vida no tiene sentido? ¿Por qué es el Señor de mi vida? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué estamos detrás de Jesús? Para que transforme nuestros corazones, para que transforme nuestras vidas, para que nos haga comprender que aún a pesar de una enfermedad, lo que muchas veces queremos que el Señor nos sane ya, nos sane ese familiar. Quizá dice el Señor, lo mejor que le puedo dar es la vida eterna. Pero muchas veces somos tercos y desarudos. Queremos que nos sane o que sane un familiar. Y el ego, pues sí, puede ser sanado. Los mirables existen, desde luego. Pero luego vendrá otra enfermedad. Y quizá lo mejor que nos puede dar el Señor, y es lo mejor que nos va a dar, es una sanación del corazón. Porque cuando un corazón está sano, puede comprender que aún a pesar de la enfermedad, Dios está con nosotros. Así que, abrámonos a esta experiencia de la palabra. Comprendamos que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y sobre todo, a buscarle con sinceridad. A buscarle con sinceridad. A no buscarle por milagritos. Para que nos solucionen los problemas. Un solucionador de problemas, no. Te busco, Señor. Que tú has salido a mi encuentro. Que tú has estado ahí para estar conmigo. Yo quiero estar contigo. Pero te busco para que seas tú el que reine en mi vida. Que reine en mi corazón. No por milagritos. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Que esta semana sea de muchas bendiciones para todos. Mi nombre es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.